Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video del canal Y bueno pues, en esta ocasión estamos con una nueva promo de canales semanal Y bueno pues, en esta ocasión los canales promocionados serán YoroGamer12 y Masterchef9820 Y ya me la tenían pidiendo unas promos atrás Así que bueno pues, como ven aquí dice promo también, pero este es otro, es un directo que hice Así que bueno pues, vamos a comenzar con el canal de YoroGamer12 Su banner la verdad me gustó, y también su imagen de portada Su banner se ve que la hizo con Photoshop, aunque no sé si sea Paint Aunque me parece que es de Photoshop, pero no estoy muy seguro Así que si puedes comentar con que está hecho, pues está bien Así que la verdad que sí me gustó Y bueno pues, pasamos a su contenido de videos Y bueno pues, lo que sube primero que nada Primero que nada su actividad Su última actividad fue hace una semana Y su primera actividad fue hace 7 meses, ok Así que no es... Así que se ve que es un canal activo ya que tiene muchos videos la verdad Y bueno pues, primero que nada, tiene stream directo Tiene Skywars también Una serie de Minecraft, la super partida de Crazy Tiene un turnet, Minecraft, Skyblock Survival, intro definitiva y su nueva intro Así que pues, si sube esto, Minecraft, un turnet Y pues, algunos que otros videos como directos Así que pues, vamos a pasar a sus listas de reproducción A ver, primero vamos a pasar a la calidad de... El audio y el video de los videos Como ven la calidad es buena 720p Ok También la calidad de... Del audio Es buena Así que pues, vamos a pasar a las listas de reproducción Y bueno pues, tiene bien ordenado todo Algo básico Pero HD Survivalista en Skyblock Aunque solo le falta ordenar los videos de Skywars Y un turnet Y algunos otros videos que tiene por ahí Pero pues, yo lo veo bien Y dice su información Hola amigos, soy Yorok Juego Minecraft Y otros juegos variados Suscríbanse Disculpen si tengo malas calidades Que voy empezando Próximamente aquí Ni super recan Esta cada vez que no jugamos en Skywars Eh, ok Esto es un mensaje que había puesto hace... Hace... Unas semanas Pero si, si me acuerdo Eh... Bueno pues Sus redes sociales Como ven aquí si tiene Twitter Facebook Twitch Tiene su app también Para no perderse sus videos Y Google más Eh, aquí están sus canales Que recomiendas Sus colegas Y bueno pues Lo único que te recomendaría Sería que todos los videos Todos, todos Totalmente, todos Los pusieras en una lista de reproducción Y que tú Este... Eh... Página principal La cambiaras Como la que yo tengo Por aquí Por una parte de aquí Hay una... Cosita Que te permite editar tu canal Y pues... Eh... Pues si quieres Después te puedo explicar Cómo Eh... Tú déjame en la inscripción Si quieres que te explique o no Pero bueno pues Este es el canal de YoroGamer12 Eso que te digo Es como Está mi canal Y el de muchos otros Y bueno pues Hace que la presentación Se vea mejor Y bueno pues Este es el primer canal Es el de YoroGamer12 Y bueno pues Recuerden que estará En la descripción Y pasamos con el siguiente canal Que es el de MasterChef Eh... Me suscribo 8 suscriptores Eh... Y bueno pues Primero que nada Su banner Eh... Me gustó Está en 3D Solo que Algunas letras No se ven Así que te recomendaría No sé que la... Puedas rotar Esta imagen así Para que se vea todo Y este es el... Su imagen de portada Eh... Tiene Skywars Happy Wheels El lanzador Gané Minecraft Happy Wheels Skywars Intro del canal Su última Video fue hace 5 días Su primero hace 3 semanas Así que Acaba de empezar hace poco Y se ve que Si es activo Y bueno La calidad de sus videos Es... 4.80 No es mala calidad De hecho yo todos los videos Los veo en 4.60 Vamos a grabar aquí El monster Que era comentando Uh... Eh... Si Estoy contigo yo Y bueno pues Como ven El audio también es Es muy bueno Y bueno pues Pasamos ahora si A las listas de reproducción Hice todos los videos Así que Bueno pues Pasamos a su información En este canal Está hecho Para entretener a la gente Con alguna cosa u otra Pero está más dedicado Al juego de Minecraft Y si quieren Puedo subir algún otro juego Que me pidan Pero ahora es Minecraft Ok así que Si le quieren pedir otro juego Para que suba Pues pásense por su canal Y comentenle Que quieren otro juego Y bueno pues También tiene aquí Deja aquí su Twitter Y su Google más Tiene 8 suscriptores Conmigo Lo pueden ayudar A llegar a los 10 20, 20, 30, 100 O cuantos más puedan Y bueno Sus reproducciones Antigüedad Aunque hace poco Apenas acaban de subir videos Y bueno Como ven Este pues Este si tiene Este canal si tiene Lo que le recomendé A YoroGamer12 Que es así como Se ve cuando Cambié eso que te dije Y bueno pues Este es el canal De Masterchef Lo único que te recomendaría Es eso del banner Y que tus videos Los organizes Un poco mejor Ya que solo tienes Una que se llama Todos los videos Y que los organizes Pues por ahora mismo En Happy Wheels Y pues a Minecraft Que es lo que Más interesaría Y bueno pues Este es el canal De Masterchef12 No se olviden Pasar de A los canales Que siempre estarán En la descripción Y pues Recuerden que si quieren Su promo Deben ser suscriptores Activos Estar suscritos Al canal Obviamente Si son suscriptores Activos Y pues dejar su like Este video Y comentar que quieren Una promo Exactamente Y pues no olviden Como siempre digo Dejar su like Que ayuda muchísimo Para apoyar esta serie Y también al canal Y pues suscribirse Y pues nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao Espero que les haya Encantado esta Promo semanal